Buenos días, amigos y amigas. Un placer estar de nuevo en Rivas. ¡Salud! ¡Ánimo, fuerza para este centenario! Quiero empezar dando las gracias. Gracias al alcalde, a nuestro querido Pedro. Alcalde, nos demuestras todos los días que se puede gobernar mejor, que se puede gobernar para la mayoría social, que podemos hacer de nuestros municipios un mundo habitable. Gracias por tu trabajo, por tu equipo y por tu entrega. Y dejadme que les dé las gracias a dos personas que representan lo mejor de la historia de nuestro país. A Pepe y a Unai, a las comisiones obreras y a la Unión General de Trabajadores de nuestro país. Gracias, porque a pesar de los discursos, a pesar de los recortes, a pesar de decirnos que los trabajos sindicales no valen para nada, vosotros y nosotras sabemos que combaten a los sindicatos porque son imprescindibles para avanzar. Y vamos a seguir avanzando. Y gracias, querido Enrique, por dejarme estar hoy aquí en mi casa. Me siento en mi casa. Es mi cultura. Formáis parte de mí. Gracias por poder estar aquí. Y gracias por poder estar en un momento tan importante. Cien años. La historia seguramente más lúcida, seguramente la historia más triste, la más combativa, la más heroica y seguramente que la historia con muchos errores. Pero siempre en el lado correcto de la historia. Estoy contenta de estar aquí porque esos hombres y mujeres que hoy peinan canas nos han enseñado una cosa muy importante. Y es que ellos y ellas saben muy bien, supieron muy bien, que para que podamos tener libertad tenemos que ser iguales. Sin igualdad no hay libertad posible. Lo sabemos bien, en la pobreza no hay ninguna igualdad. Lo sabe muy bien un joven precario que depende de la arbitrariedad de su jefe para poder percibir 600 euros al mes. Esos jóvenes, esas jóvenes en nuestro país no son libres. Por eso la historia de este centenario nos demuestra que para ser libres tenemos que ser profundamente iguales. Y esto es más actual que nunca. Y mirad, la historia del centenario del PC creo que representa, como dije, lo mejor de la historia de nuestro país. Sé bien que la historia de España la hizo nuestro pueblo. Que más allá de las banderas, de las siglas, de los himnos, el pueblo se movilizó y fue capaz de caminar. Pero también sé que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España. Pero no se trata de mirar al pasado. Se trata de mirar al futuro. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social vamos a reescribir una parte de la historia. Vamos, después de muchos años, a retirar todos los honores, todas las medallas y condecoraciones al régimen franquista. A los francos, a los yagües, a la Pilar Primo de Rivera, a tantos y tantos hombres y mujeres que representaron lo peor de nuestro país. Sé bien, amigos y amigas, que llega tarde. Llega muy tarde. Me da pena. Estamos en el primer tercio del siglo XXI. Tenía que haber sido mucho antes. Pero lo importante es que estamos en el Gobierno para hacer justamente estas cosas. Para que mi hija Carmela pueda decir con orgullo que su abuelo estuvo en el lado bueno de la historia y no se avergüence de lo que ha pasado en nuestro país. Así que, aunque tarde, estamos en el Gobierno para hacer lo que ya pusimos en marcha. Y no se trata solo de memoria democrática, que es muy importante. Se trata de demostrar, como hemos hecho, que se puede gobernar mejor y para la gente. Que nuestra aportación en el Gobierno de España ha sido vital para desplegar el mayor escudo social que nunca jamás habíamos conocido. Ha sido clave para demostrar que, frente a los que presumían de buena gestión, que hoy tienen a su milagro económico en la cárcel, frente a esos que nos hicieron sufrir con aquellos viernes de dolores y que nos hicieron tardar para salir de la crisis, nada más y nada menos que 10 años y 11 meses, hoy les hemos demostrado que podemos gobernar mejor. Y ahora ya estamos en los idénticos parámetros de antes de la crisis. Y lo decía Pepe y Unai. Queda mucho por hacer, pero hemos demostrado que sí, que se pueden salvar los empleos, que se pueden salvar las empresas, que no hay que salir de una crisis recortando derechos, que la austeridad forma parte del pasado. Y mirad, ha costado mucho. No todos pensamos igual en el Gobierno. Hemos salido de esta crisis sin recortar derechos, con normas muy importantes que ponen el acento en la realidad económica del país, como por ejemplo es la ley Riders o las leyes de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Pero hemos mandado un mensaje fuerte y es que no vamos a salir de esta crisis bajando los salarios. De ahí que hubiéramos trabajado tanto, luchado tanto en el seno del Gobierno para subir el salario mínimo interprofesional. Gracias Pepe y Unai. Gracias a los sindicatos. Gracias a vosotros, a vosotras, que nos habéis dicho que había que subir el salario mínimo interprofesional. Y no tengáis duda, seguramente, si no estuviéramos en el Gobierno, no se hubiera hecho. Así que sigamos trabajando para defender a la gente, para demostrar que sí podemos cambiar las cosas. Y mirad, creo que el centenario del partido nos indica algo fuerte y es que hay que ensanchar la democracia. Por eso lucharon los hombres y mujeres progresistas en nuestro país. Hay que ensanchar la democracia. Hay que combatir y revertir todos los recortes que el neoliberalismo propició en nuestro país. Es una tarea urgente. Una tarea urgente que tiene que ver con gestionar mejor, con defender los derechos. Y una tarea urgente, y lo quiero decir alto y claro, que vamos a cumplir. Es imposible salir de esta crisis con más igualdad si no derogamos la reforma laboral. Y creedme, vamos a derogar la reforma laboral. No solo eso, no solo eso. Hoy, que se reúne por la tarde la mesa de diálogo social, hoy domingo, para seguir trabajando por un mecanismo de protección como los ERTE, os digo aquí que soy consciente de que vamos a tener muchos atropellos, que nos van a poner muchos palos en las ruedas, que hay mucha gente en este país y fuera del país que no quieren que hagamos la reforma laboral. Pero os digo alto y claro que estamos en el gobierno para esto. No tendría sentido que yo fuera ministra de Trabajo y Economía Social si no vengo a cambiar lo más apasionante que es tener un mercado laboral que sea fructífero, en el que no tengamos jóvenes que no tienen futuro en nuestro país o un país en el que la mitad de los trabajadores y trabajadoras son precarios. Esto es posible cambiarlo y para eso es necesario derogar la reforma laboral. Y soy clara, lo vamos a hacer, ¿verdad, Unai? ¿Verdad, Pepe? Lo vamos a hacer. Y si no lo hacemos, se equivocará el país, se equivocará el gobierno y se equivocará España. Lo vamos a hacer, compañeros y compañeras. Y mirad, lo vamos a hacer porque no queremos un país en el que la gente sea pobre. Queremos futuro, dignidad, trabajo decente, trabajo digno, mujeres que cobren lo mismo que los hombres. Queremos un modelo productivo que sea verde, que sea sostenible, que permita vivir en un planeta con dignidad, que hagamos de la vida el pulso de nuestra acción pública. Y voy terminando. Vivimos, si me permitís, un momento rusbeliano. Es verdad que hay un debate sobre si lo que está pasando en este momento es transitorio. Es decir, si solo intervenimos en lo público cuando hay crisis o, como pensamos nosotros, intervenimos en lo público para defender lo que hemos visto en la pandemia, nuestros servicios públicos, tener una sanidad fuerte, tener una educación fuerte, tener servicios de dependencia fuertes, tener administraciones de justicia fuertes, tener, en definitiva, una ciudadanía que sea digna de tal nombre. Pero están cambiando las cosas. Están cambiando tanto las cosas que un hombre que no es de izquierdas, como es Biden, gira hacia tesis, por ejemplo, de Sanders. Ese hombre que ha tenido la valentía de decir que a los trabajadores y a las trabajadoras hay que pagarles más. Y aquí también lo decimos nosotros y nosotras. A los trabajadores y a las trabajadoras hay que pagarles más. Hay que garantizar derechos decentes en el mundo del trabajo. Pero no solamente ha dicho esto. Ha dicho que para que podamos bajar los impuestos a los que menos tienen, los que más tienen, los hiperricos, tienen que aportar más. Y compañeros y compañeras, en estas andamos. Para que tengamos servicios públicos decentes, los que hoy no tributan tienen que tributar más. Para que tengamos servicios de calidad, los que hoy dicen que el Estado no es necesario, tienen que aportar más. Los cambios están en Estados Unidos, pero están en el mundo. Y están también en el seno de la Unión Europea. Fijaos, nunca pensaríamos que en esta crisis la Comisión Europea hubiera decidido salir de la misma mancomunando la deuda para que podamos desplegar los mecanismos de protección social que estamos desplegando. Pero también digo algo claro a todos y a todas vosotras. El tiempo de los hombres de negro se ha terminado. El tiempo de las reformas estructurales contra los pueblos, contra la mayoría social, contra la ciudadanía europea, se ha terminado. Estamos demostrando que es imprescindible salvar a la gente en el gobierno de España y hemos de hacerlo en el conjunto del mundo. Pero los mensajes son claros. No nos equivoquemos. No volvamos a los tiempos de la austeridad. No se trata de que cuando mejoren los datos macroeconómicos volvamos a las reglas fiscales de antes. Se trata de aprender, se trata de decirle que queremos una Europa social con los trabajadores, las mujeres, los jóvenes dentro. Una Europa que haga de la democracia su señal de identidad. Una Europa fraterna. Una Europa que haga propia la ilustración. Y eso, claro que es posible. Este es nuestro gran reto. Es el presente. Es el futuro. Y queda, compañeros y compañeras, mucho camino por andar. Y termino ya. Vivimos en una ola de reacción. Pero no cunda el desánimo. Os digo aquí, amigos y amigas, que tenemos una tarea urgente. La tarea urgente para arrinconar el odio, para arrinconar ese espacio tenebroso, es levantar un proyecto de país a favor de la gente. A favor de las mujeres, de los jóvenes, de los pensionistas. A favor de las profesoras, de los profesores, de los facultativos, de las enfermeras. A favor del ecologismo. A favor de ese pulmón que somos el presente de nuestro país. Vamos, voy a levantar un proyecto a favor de vosotras. Un proyecto que ya está en marcha. Que está aquí. Que está en todos los rincones de nuestro país. Nos están esperando. Un proyecto que sin duda nos permita caminar con dignidad. Y decir que estamos aquí para tener vidas dignas. Que nuestras hijas puedan vivir con dignidad. Que su futuro no pase por un mal empleo. Que su futuro no pase por el miedo de no poder ir a la escuela. O sencillamente trabajar en un trabajo de mierda porque no tiene una alternativa en su vida. Así que el proyecto empieza ya en diálogo con todos. Es un proyecto que tiene que hacer del amor el centro de actuación. Un proyecto a favor que arrincone el odio. No cabe odio. Un proyecto en el que necesitamos todas las manos. Todos los corazones. Todas las mentes. Ahí, amigos y amigas, me encontraréis. Salud, adelante, a trabajar y a cambiar la vida de la gente.